Mura llama con Lorenzo, empataron relaciones, es para surcir las cuentas y voltear las elecciones. Asaltantes leguleyos, inestrupulos o mal, con variadas triquiñuelas, no se hartan de trampear. En la exrepubliqueta, sin tapujos, sin memoria, un trabuco se toparon en las redes de otra historia. Tomadita ayuda, ni pa' qué descañitarse, ni un insulto les embona. Sombrerazo, ya me fui.